Bueno y vienen de ser nuevamente protagonistas de un interregional en Valparaíso, siguen entrenando y continúan realizando la campaña del cemento. Son el Club San Antonio Bicicross que espera recolectar sacos de cemento para finalizar la pista del Parque Dídeo. Este fin de semana los sanantoninos del Club de Bicicross consiguieron nuevamente ser los protagonistas del interregional de la especialidad en Valparaíso. Deportistas locales que pese a estar en el inicio de sus vacaciones siguen entrenando para mejorar sus tiempos en la pista. Prácticas que por ahora realizan en el Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez de lunes a viernes. Constantes ejercicios que han sido claves para marcar diferencias en cada competencia y que ahora lograron nueve primeros lugares, tres segundos lugares y tres terceros lugares. Relevante trabajo que sigue dando frutos y es por el cual estos coterráneos continúan entrenando en el reducto deportivo de Avenida Barros Luco. Ejercicios que Clory Tirado, su entrenadora, destacó ya que estas prácticas son esenciales para mejorar el gran nivel que ya tienen estos sanantoninos. Lo que están haciendo ellos es un acondicionamiento físico específico para biciclosista o ciclista que se basa en los ejercicios de acción-reacción, flexibilización y ejercicios de habilidad, desarrollo de habilidades que ellos tienen que ser rápidos para responder a ciertos requerimientos propios de las carreras porque ellos se preparan para recorrer la pista en segundos, no en minutos. Tienen un trabajo de hora y media fuerte, fuerte, pero no necesariamente, ellos no necesitan máquinas, ellos trabajan solamente con el peso propio, los grandes igual. Y están en un trabajo bastante didáctico, se podría decir, porque tienen que aprender a coordinar. Entrenamientos que realizan de lunes a viernes estos muchachos, los que continúan realizando en el verano, al igual que la campaña del cemento, actividad en la que requieren recolectar 111 sacos para pavimentar las tres curvas de la pista y de esta forma culminar con los trabajos de este reducto deportivo que se convirtió en la mejor pista de nuestro país. Campaña que destaca a los propios protagonistas detallando la importancia de las obras en la pista. A veces hay curvas en las que hay muchas piedras, entonces el cemento es muy importante. Además, como uno va a tanta velocidad, en la curva uno se resbala, entonces con el cemento la rueda se firma. Para que la pista sea más veloz y para que tengamos mejor agarras las curvas. Y la curva con cemento puede optar a un mejor salto saliendo de la curva. La importancia es bastante grande porque sin pista no progresamos, y si no hay progreso no ganamos nada. Y con ese asfalto que necesitamos se van a subir las curvas y vamos a poder saltar unos saltos como la sección pro, que es el salto que hace la elite. Campaña que no ha tenido la repercusión esperada, ya que la presidenta del club no ha recibido ninguna cooperación por parte de empresarios locales o la comunidad en general, por lo cual es necesario revertir este panorama y así los muchachos puedan ver la finalización de las obras que dejen en perfectas condiciones su pista. Para de esta manera recibir a las distintas delegaciones en el Parque Vir y así seguir siendo los protagonistas en las diversas competencias que participan en el extranjero y en el resto del país.